Música Aquí Casa Tai 41281, dirigiéndome al hangar 2, vengo de Tenerife, se va a celebrar el salón del cómic Aquí Estrella de la Muerte, le atiende Jesús Daniel García, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué dice? ¿Está invitada a toda la Estrella de la Muerte? Del 22 de Octubre al 14 de Noviembre, vamos pa' allá Todas las unidades diríjanse al hangar 2, empieza el salón del cómic Música Música